¡Mira encima! ¡Bailamos una cumbia! ¡Una de puerta! ¡Para puerta! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia nueva! ¡Y excursiva! ¡Desde Argentina, che! ¡Viva! 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 ¡Los vivimos vivos pensantes! ¡Ahora! ¡Una cumbia! ¡A contra ver! ¡Viva! 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 ¿Cómo se puede amar a una mujer? ¡Ya se va chichito! ¡Viva! ¿Cómo se puede amar cuando de ti no está enamorada? ¡Viva! ¡Yo no encuentro en razón! ¡Deja de llorar! ¡Que el amor! ¡Porque venido! ¡Santos éxitos! ¡No he hecho canciones! ¡Ahora conquistando! ¡Alegría con tus corazones! ¡Sino! ¡Epa dos señores! ¡Venga una de las prestaciones! ¡Viva! 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 Puedes olvidarla. Y ahogé y amarlas. Ya me voy a sufrir. Mieros de Samantha. Que niño sin amor. Tralia, amigua. No quieres amarla. Tú debes ser feliz aquí con tu amor. Puedes olvidarla. Y ahogé y amargada. Ya, 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 ya. Y ya, ya, ya. Corazón 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 Y aún quieres amarla, ya no hagas más sufrir ¡Bubia!